de dos mil diecinueve, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, vamos a hablar de nuestra salud, y le vamos a dar algunos datos que son importantes, saben ustedes que en lo que va de el año se han registrado cerca de cuarenta y nueve mil sesenta y cuatro casos nuevos de infecciones respiratorias agudas, esto en el lapso de una semana, llevando pues las atenciones, escucha usted a esto, a una zona de epidemia, de acuerdo con los datos del mismo boletín, de un boletín del ministerio de salud, la población más afectada por los problemas respiratorios, son niños menores de nueve años, según los datos que se desprenden de las estadísticas que maneja el ministerio de salud, en cinco años, escuche usted este otro dato, el país registra el mayor número de muertes por neumonía, enfermedad que de enero a octubre ha provocado ochocientos veintiséis personas fallecidas, esta mañana vamos a hablar de la importancia de vacunarse para enfrentar estas enfermedades, precisamente le vamos a consultar hoy al doctor Javier Nieto, él es infectólogo y es infectólogo pediatra, gerente de asuntos médicos de Glaxo Smithland, y bueno doctor, buenos días, bienvenido a este espacio, un gusto que nos acompañe. Un placer estar en tu programa. Bien doctor, quizás hasta ahora se ha dicho que el incremento de enfermedades respiratorias en esta época del año es normal, pero ¿cómo lo ve usted considerando digamos que usted se maneja en esta área y que tiene conocimiento del impacto que tiene esta enfermedad en determinado momento en la población? Sí, bueno, hay que tomar en consideración que El Salvador no escapa a la circulación anual de numerosos patógenos o de ya sea virus o bacterias que producen infecciones respiratorias agudas y en ocasiones pueden conllevar a neumonía, ¿no? Hay virus como el rinovirus, el virus de la para influenza, el virus de influenza que de hecho circula mucho en esta época, al igual que el virus respiratorio sincitial y todos estos virus pueden asociarse potencialmente al desarrollo de infecciones respiratorias agudas que desafortunadamente pueden conllevar a la hospitalización, inclusive la muerte particularmente de niños, sobre todo menores de cinco años, que son los que están en mayor riesgo de sufrir morbilidad o inclusive muerte secundario a estas complicaciones. Doctor, ¿cuál es la relación que existe, digamos, por ejemplo aquí en El Salvador, de la H1N1 con la neumonía? Sí, bueno, de hecho el virus H1N1, que es el virus de la influenza, es un virus virus que se asocia particularmente al desarrollo de neumonía, sobre todo en la edad pediátrica, pero de hecho también puede producir complicaciones inclusive la muerte en algunos grupos de riesgo, como por ejemplo las mujeres embarazadas o inclusive las personas mórbidas o obesas. Entonces sin duda alguna hay una relación entre la circulación del virus H1N1, que de hecho según el Departamento de Epidemiología en El Salvador, tal vez hace unas 8 a 10 semanas estuvo circulando activamente la influenza H1N1 en El Salvador, sin embargo, para la semana epidemiológica 44, el gran porcentaje de la circulación viral en la actualidad es influenza A H3N2 y influenza B Victoria. O sea que ha habido de alguna u otra forma un cambio en el patrón de circulación de influenza viral en el país. Doctor, uno de los puntos importantes en este tema para enfrentar estas enfermedades es el de la vacunación. ¿Qué tan efectivo es vacunarse para enfrentar la influenza, para enfrentar una neumonía, para enfrentar el virus del neumococo? Sí, bueno, en primera instancia tenemos que separar un poco la vacunación de la influenza de la vacunación contra el neumococo. La influenza es un virus que afecta predominantemente niños menores de 5 años, inclusive adultos mayores, y que no está exento de producir complicaciones e inclusive muertes en esta población. Y tenemos la bacteria que es el neumococo, que en ocasiones aquellos cuadros virales que se complican pueden complicarse con una infección bacteriana, y aquí el neumococo juega un papel fundamental, y de hecho el neumococo es el primer agente productor de neumonías, no solo en el contexto de El Salvador, sino a nivel global, solo para que tengas una idea. En el año 2015 hubo entre 920 mil a 935 mil muertes en niños menores de 5 años, lo que representó un 16% de las muertes que podrían ser consideradas inmunoprevenibles, y esas muertes se debieron básicamente a neumonía. Y de hecho es interesante, el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Neumonía, y algunos podrían preguntarse, bueno, ¿qué tan importante es celebrar el día de la neumonía? Bueno, porque la neumonía es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años. La neumonía produce más muertes que el virus del VIH y la malaria juntos, por ejemplo. Y en esas circunstancias es importante hablar del Día Mundial de la Neumonía, y tal vez las buenas noticias es que a la fecha la neumonía es una enfermedad que podría ser prevenida, ya sea con el uso de las vacunas para prevención de enfermedades virales como la influenza, o en este caso puntual, el uso de la vacuna conjugada contra el neumococo para prevenir las neumonías producidas por el estrictococo neumonia. Exactamente, bueno, ese es un dato importante para ustedes que están pendientes de nuestro espacio de entrevistas, que sepan lo que está ocurriendo con los problemas respiratorios y cómo pueden llegar a complicarse e incluso llegar a provocar la muerte. Muchas veces tendemos a ser un tanto simplistas cuando enfrentamos este tipo de problemas. En el caso, doctor, de la vacuna contra el neumococo, ha habido un debate interesante sobre qué vacuna es la más efectiva, si la PSV-10, como se llama, o la PSV-13. Sí. Entonces, ¿qué le dice usted en este caso a las personas que nos sintonizan? Porque de pronto, quizás nosotros los ciudadanos que no estamos, digamos, involucrados en el área de salud, nos confundimos cuando hablamos de este tipo de vacunas o nos dejamos llevar por información que se maneja a veces sin las terminologías técnicas o sin los aspectos científicos que deben prevalecer en este caso. Sí. Déjame decirte que una publicación reciente en una revista prestigiosa y de alto impacto hizo un análisis de la trayectoria de las vacunas conjugadas contra el neumococo en los últimos 15 años, desde el año 2000 al año 2015. Y este estudio nos trajo buenas noticias. Este estudio demostró que con el uso de las vacunas conjugadas contra el neumococo se ha logrado reducir la mortalidad infantil en niños menores de 5 años en un 51%. Y es interesante porque cuando nosotros estratificamos, clasificamos esas muertes, el 80% de esas muertes que se previnieron fueron neumonías. Entonces, tal vez el primer mensaje que a mí me gustaría compartir con la comunidad es que las vacunas conjugadas contra neumococo, independientemente sea la PSV-10 o la PSV-13, han logrado reducir la carga de enfermedad en esta población pediátrica que realmente más lo requiere. La vacuna PSV-10 es una vacuna que fue incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones del Salvador el año pasado. Te puedo decir que esta es una vacuna que está registrada en más de 125 países a nivel global, se han distribuido más de 610 millones de dosis a nivel global y es interesante que países latinoamericanos, aparte de El Salvador, utilizan esta vacuna. Países como Colombia, países como Ecuador, países como Brasil, que tienen una cohorte en nacidos anual de 3 millones de niños reciben esta vacuna dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. Desde el 2010 que esta vacuna fue incluida en el contexto brasileño, 26 millones de niños en el Brasil han recibido esta vacuna dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones de este país. Entonces, estamos hablando de que esta es una vacuna ampliamente utilizada y es una vacuna que sin duda alguna tiene un perfil de seguridad aceptable también, ¿no? Pero, ¿qué debe entender en este caso el ciudadano que está pendiente de la información médica? Porque de pronto se nos dice, bueno, mire, la PSV-10 o la PSV-13, ¿cuál deberíamos de ponernos? Y de pronto surge mucha información y esto genera hasta cierto punto confusión y la efectividad, los estudios médicos que se han presentado y que sigue siendo prácticamente la misma. Sí, es que más allá de circuncribir este debate hacia una vacuna es mejor que la otra, lo más importante es circuncribir el debate a la importancia que tiene prevenir la enfermedad por neumococo. Allí es donde nosotros deberíamos circuncribir el debate. Y en ese escenario, las vacunas conjugadas contra neumococo han logrado reducir la carga de enfermedad por neumococo. Y esa es tal vez la mejor noticia. Yo creo que nosotros no deberíamos diluirnos en el tema de discutir si una vacuna es mejor que la otra. Como bien tú has dicho, hay organismos internacionales independientes como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que han establecido la efectividad y el impacto de estas vacunas. Estos son organismos internacionales, independientes y muy serios. Entonces partimos del hecho que a la fecha las dos vacunas han logrado reducir la carga de enfermedad por neumococo. Entonces vuelvo y reitero, más allá de querer circuncribir esto a una lucha de que si una vacuna es mejor que la otra, yo creo que lo más importante es circuncribir la lucha contra el patógeno que se asocia al riesgo de muerte en la mayoría de la población infantil sabadoreña. Y en ese escenario el neumococo juega un papel fundamental. La buena noticia es que las vacunas conjugadas logran tener una efectividad y un impacto contra este microorganismo. Ahora bien doctor, en El Salvador actualmente hay una campaña de vacunación que comenzó el 1 de noviembre y va hasta el 1 de diciembre y se llama Ponte al Día, de hecho, para hablar de la vacunación. Pero parece que a nivel mundial hay una tendencia de mucha gente dice es que es mejor no vacunarse contra ciertas enfermedades. De hecho, en algunos países desarrollados están diciendo, miren, esto no debería de ser así porque está entrando esto de que mucha gente prefiere no vacunarse para desarrollar de forma natural las defensas contra una enfermedad. ¿Qué dice usted desde su experiencia científica y médica sobre este tipo de cosas que están ocurriendo y por qué es importante que nos vacunemos? Sí, mira, después del agua potable, las vacunas han sido la estrategia en salud pública más efectiva y de mayor impacto en lograr reducir la carga de enfermedades. Entonces, partimos del hecho de que cada uno de estos inmunógenos, de estos productos, tiene un sinnúmero de evidencia que apoya no solo la seguridad del producto, sino el impacto contra la enfermedad. Yo tal vez creería que hay un sinnúmero de grupos o movimientos antivacunas que se ha encargado un poco de promover toda esta propaganda de evitar que los niños reciban sus vacunas, argumentar que la inmunidad natural frente a la exposición ya sea de virus o bacterias podría lograr contrarrestar en un momento determinado la enfermedad. Y vuelvo y repito, lo que está claramente estudiado y apoyado a través de la evidencia es que las vacunas realmente funcionan. Y si el Ministerio de Salud salvadoreño ha establecido una iniciativa o una estrategia de llevar a los niños a vacunar, tal vez el mensaje que a mí me gustaría compartir con los padres de estos niños o inclusive con la población adulta a la cual se le brinda el beneficio de la vacunación, a los padres pues que lleven estos niños a los centros vacunatorios y a los adultos que tienen la oportunidad de recibir las vacunas también acudan a sus centros de atención. Yo creo que el Ministerio de Salud salvadoreño hace una inversión en salud importante para ofrecerle este beneficio a la población de forma gratuita. Cuando en otros países inclusive desarrollados, estas vacunas tienen un costo o una compensación a través de seguros privados. En nuestros países latinoamericanos los gobiernos hacen una inversión en salud pública para ofrecerle este beneficio a su población de forma gratuita. Entonces creo que hay que aprovechar actividades como esta para que los padres de familia se estimulen a llevar a sus hijos a los centros vacunatorios, así como a los adultos que tienen el beneficio de recibir estas vacunas. En la consulta privada, ¿cuánto puede llegar a costar una vacuna como la PSV-10, doctor? Sí, bueno, es evidente que el rango de precios es distinto de país en país y en términos generales de un sector a otro sector, particularmente porque hay que tomar en cuenta que las vacunas que actualmente están incluidas dentro del Programa Nacional de Inmunización en El Salvador se compran a través de la Organización Panamericana de la Salud, lo que se llama el fondo rotatorio y al comprarse por volúmenes, pues sin duda alguna se logra garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad del producto a la mayoría de la población. Así que sin duda, más allá de querer entrar yo a discutir un detalle de precio, sí te podría decir que hay un margen distinto del precio por esta razón que te comparto. Hablábamos que los principales problemas que se presentan, los más afectados con esto de las enfermedades provocadas por el neumococo son los niños, pero también hay recomendaciones en el caso de adultos mayores, personas de 60 años. ¿Qué recomendación se da en este caso para estas personas, doctor? ¿O las personas que tienen en casa de pronto adultos mayores y se preguntan qué hacer? ¿Lo llevo a vacunar o qué hago con ellos? Sí, bueno, mira, esa es una pregunta interesante. A la fecha, particularmente si hablamos de la enfermedad neumocócica, a la fecha lo que sí se ha podido demostrar es que los adultos se ven beneficiados cuando se vacunan a los niños. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, en países de Latinoamérica es muy frecuente que los padres trabajen y los niños sean cuidados por los abuelos. Exacto. Si yo vacuno al niño, yo elimino el estado de portación de la bacteria en la nariz y en la garganta y eso va a evitar que ese niño le transmita la enfermedad a su abuelo o a su abuela. Eso es lo que en la práctica se ha visto ser de gran beneficio, aumentar las coberturas de vacunación en los niños para prevenir la enfermedad en los adultos. Recientemente el Comité Asesor de Vacunas de los Estados Unidos limitó la recomendación de vacunar a todos los adultos. Antes el uso de la vacuna neumocócica estaba universalizado, todos los adultos recibían el beneficio. Sin embargo, los datos que se han analizado a la fecha han podido demostrar que esa estrategia tuvo un impacto marginal o limitado sobre esa población, porque se pudo demostrar que el beneficio era mayor vacunando niños para proteger adultos que vacunando adultos. Esa es la razón por la cual el Comité Asesor en los Estados Unidos ha decidido restringir la vacunación en los adultos a aquellos, por ejemplo, con enfermedades que podrían poner en riesgo su vida, según el criterio médico del que va a ponerle la vacunación a este adulto. Entonces, tal vez, mi recomendación es estimular o seguir promoviendo la vacunación en los niños para que estos adultos, de alguna u otra forma, también se vean beneficiados. Ese es tal vez el mensaje que también me gustaría compartir con la teleaudiencia el día de hoy. Muy bien, doctor. Le agradecemos que nos dé esta información que es importante. Le recordamos a usted que está en desarrollo esta campaña de vacunación del 1 de noviembre al 1 de diciembre. Ponte al día, se llama, y es importante que usted se informe. Si usted tiene dudas, consulte, en este caso, al centro de salud más cercano, a las unidades de salud, donde le pueden dar datos sobre el tema y la importancia de la vacunación. Nosotros hemos querido traer un poco de información aquí, al espacio de la entrevista, para, digamos, que usted también se oriente y tenga claro qué es lo que está ocurriendo. Hoy, pues, nos ha acompañado el doctor Javier Nieto. Él es infectólogo, pediatra. Importante los datos que nos ha brindado. Doctor, un gusto recibirlo y un gusto que nos haya acompañado. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Estamos a la audiencia. Saludos a la teleaudiencia. Vamos a ir nosotros a la pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con Noticiero Hechos. Tenemos más datos sobre el tráfico, sobre el clima, e información que usted necesita saber para comenzar este su día miércoles bien informado. Regresamos enseguida.